Móvil de emergencia Entre la tercera avenida Quinta Calle del barrio Guamilito Dirigido a una casa de masajes o citas Donde se tenía información que se dedicaban a la explotación de menores El operativo cedió la detención a una dama Y era administradora quien fue identificada como Deris Marlenis Colin García El cual fue remitida por la Fiscalía de la Niñez por el delito de proxenetismo Una dantesca escena se dio en horas de la noche en los bordos de la Colonia Brisa de Expo Centro En la parte de atrás de donde se ubica la Cámara de Comercio El cuerpo de un joven el cual no fue identificado Fue encontrado en el interior de una sábana Con un rótulo que textualmente se leía Muere este joven por sapo de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Además lo que más impactó es que la lengua fue cortada y colocada en una bolsa Amarrada en su propio cuello Según el médico forense el cuerpo tenía pocas horas de haber sido ultimado Y fue trasladado como desconocido a la morgue del Ministerio Público Varias detenciones se registraron en horas de la madrugada Por parte de elementos de la Policía Nacional Preventiva Entre ellas una persona que fue remitida por el delito de violencia entre familiar Que fue capturado en el populoso barrio Medina Identificado como Mr. Adonai Díaz Cruz Asimismo varias personas que fueron detenidas la noche del miércoles En horas de la madrugada fueron enviados al Centro Penal de Máxima Seguridad El Pozo Inilama Después de haber salido de una audiencia del Centro Integrado Varias emergencias por enfermedades comunes se registraron en el Hospital Mario Catarino Siendo trasladado de otros sectores fuera de la ciudad por paramédicos de 911 y miembros del Cuerpo de Bomberos Minuto más tarde autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento del señor Inés Amaya Troche De 47 años de edad originario del edense Huaca Santa Bárbara Según sus familiares este fue trasladado de ese sector gravemente herido en horas del día Después de sufrir una caída de un árbol de mango Esta ha sido nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula Con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez En el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital Les informó Orly Castro Móvil de Emergencia